que estos 18 años que el Partido Popular ha gobernado la ciudad ha sido la mayor transformación del municipio de Almería en cuanto a modernización, infraestructura y mejora de la calidad y vida de los almerienses. Y eso puede preguntarlo cualquier persona que venga a visitarlo, que no lo hace saber. Hemos conseguido fondos año tras año para bajar la presión fiscal de los ciudadanos. Ha sido una premisa de este equipo de gobierno, de este partido, y de hecho lo hemos conseguido, porque no solamente rebajamos año tras año la presión fiscal, sino que somos capaces de bajar los impuestos de los almerienses año tras año, cosa que el Partido Socialista, a la vista atrás, lo que quiere hacer ahora es volver a subirlo. Lo que tienen ustedes que hacer es pedirle a los fondos que nos debe su jefe, el señor Sánchez, que nos lo haga llegar a los ayuntamientos, porque le recuerdo, como le ha recordado a mi compañero a principio, ojo al oso, que nos han ingresado cero, cero, cero por ahora, cero.